Y mi tanque Quédate curia Y mi tanque 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 Joder Necesito llamar a esta pendeja ¿Me deja llamar al tanque? You're gonna have to do it out for now, I can't get over there Ya, bro, vieron El belé está detrás del techo El belé está detrás del video El belé está mosca El青 Sá' truths Selee el óxido Espose Joder El Agregar Espose aaaah se muerde y se muerde y se muerde y se muerde y se muerde yablo 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 Pueblo en el verde por detrás Pueblo en el verde por detrás Si huevete está en el techo Si huevete está en el techo Se abre Pueblo nos predalece Se caló Pueblo en el azul Hacho no me deja, si lo que está tan de buscar hace nada Mira si tiene valor Es un salario, es un salario, es un salario Mátalo, ese hijo de puta, eso es Aquí viene el techo, techo Se me cayó este al opresorito Este al opresor es mío, acuera Se me cayó este al opresorito No se me cayó este al opresorito Esto se me cayó este al opresorito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.